Voy, voy a hacer de cuenta que no existí, hiciste olvidarme y sin rencor. No sé por qué no fuiste sincera, es tiempo de mi partida, es de mí, no necesita, me he enojado tantas veces y es por eso que me voy. En la lucha incesante de la humanidad, busco ya entre la oscuridad, esa luz que me dé libertad. De estas falsas historias, el mundo lleno está. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar, por pensar que tú volverás conmigo. Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer. Entre estas lágrimas, que nunca se acabarán, hasta que...